...con los acuartelamientos, los levantamientos, los inconvenientes que ha habido ya desde el viernes pasado, Tano, en distintas provincias de la República Argentina. A esta hora entonces, a ver, lo último es Concordia y Mar del Plata. Lo más intenso es Concordia y Mar del Plata, donde hubo saqueos en la madrugada, este que acaba de concluir, Eduardo, digamos, ayer a las 9, 10 de la noche, comenzaron los incidentes. Hay que decir, y lo repetimos, no alcanzó la gravedad de Córdoba ninguna provincia, no fue en ningún caso la totalidad de los efectivos los que dejaron de prestar servicio, pero sí hubo algunas unidades que se acuartelaron, que estuvieron de asambleas, con lo cual el servicio de vigilancia, de seguridad, de patrullaje era menor, y allí avanzaron algunos saqueos que fueron esporádicos, algunos que se cuentan pocos en estos casos. Lo que no deja de ser preocupante, ¿no? Hablábamos el viernes de Catamarca, de La Rioja, y después se fueron solucionando rápidamente, ¿no? Sí, lo digo, Eduardo, está circulando muchas imágenes, y aquí hay gente que está encargando de sintetizarla. Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Corrientes, hay medios que están mostrando la misma imagen de un robo de un colchón grande, y fue Córdoba, Santa Fe, y lo ponen como si fuesen cuatro saqueos, y es uno solo. Como si en las cuatro provincias estuviese dando el mismo escenario. En eso también intentemos llevar un poco de calma y tranquilidad, no es que el escenario cordobés se esté replicando en todo el país con las mismas características, sí hay negociaciones con las policías provinciales en todos estos lugares. Por ejemplo, arrancó en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en Entre Ríos, en Santa Fe, Chaco, Chubut, y también en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Scioli estaba de viaje y decidió retornar para ponerse hoy al frente de las negociaciones, y en la mayoría de todos estos lugares vienen arreglando un incremento salarial acorde a las pretensiones de los políticos. Lo veíamos a Bonfatti recién, allí también estuvo más complicado en Santa Fe, ¿no? Digo, el avance de las negociaciones. Sí, sí, estuvo complicado. Se solicitó el auxilio de las fuerzas nacionales, hay que decir que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ahí lo vemos en pantalla, estuvo viajando por todo el país, reuniéndose como lo hizo aquí el viernes con el gobernador de la Sota, también con Bonfatti en Santa Fe y con los otros gobernadores para auxiliar, ¿no? Y poner presencia de gendarmería allí donde las fuerzas policiales provinciales estaban con alguna retención de servicio, y todo el debate que se viene ahora, ¿no? Es necesario sindicalizar a las policías que tengan un canal de negociación que no sea por fuera de la ley, como está siendo, sino que sea dentro de la ley. O pagarles mejor, ¿no? Sin dudas. Me parece que en eso hemos avanzado, Eduardo, y nadie cuestiona el reclamo en sí. Lo que se cuestiona por ahí es la modalidad que se elige. ¿Por qué? Porque se deja merced a las ciudades, a las provincias, de situaciones realmente muy peligrosas. Lo que vimos aquí en Córdoba, me parece que dejó un saldo que es importante remarcar. No se puede, me parece, adoptar esas modalidades que dejen al desamparo por completo a la ciudadanía. Bien, Río Negro y Neuquén han llegado a un acuerdo finalmente. A ver si podemos restablecer el...